¿Cómo le va Escobar? Pero muy bien, buenas noches para todos Vamos a probar la guitarra un poquito Yo voy a tocar con una guitarra ajena Pero me la dejó de ser una de 15 Buenas noches a todos Le voy a pedir a un amigo que me prenda la luz acá Que yo quiero ver las caras de los que estamos ¿Puede? Una lucecita que yo le vea las caras a mis amigos Ahí está Aquí adelante lo tengo a Omar Almiron, a María, a su señora Omar, por allí anda el amigo Alonso Bueno, por allá arriba Tengo a mi compañero del programa Que es el director del programa del Fogón de los Troveros Que se llama Héctor Walter Ramírez y su señora Marisa Para quien pide un aplauso grandón Sin conocernos Sin conocernos hace dos años que estamos juntos en el programa Le voy a pedir permiso, Gerardo Quiero saludar a la señora de un colega Que tuve la suerte de grabar con él Una pasada que hicimos aquí Con el padre Marcelino Moya Y con el gurí Rodríguez Está su señora, a mi querida Un abrazo grandote Y siempre está en el recuerdo Siempre está en el recuerdo de tu esposa Por allí lo dejó A Gerardo Riguar A su señora A su chico El abrazo grandote Por allí andaba el amigo Luceno Y después de escuchar una payada De esta gente que está con nosotros aquí al lado del escenario De Diego Sosa Me dejó la guitarra calentita Vamos nomás Usted va Escobar Concepción Concepción Escobar Suerte payadores Después de pasar dos años Sin pisar esta tribuna Siento que me mantengo una Todo el universo espontáneo Veré si pongo el perdaño Con la milonga de la vía Que se convierte en poesía Que está colgando en mi mente Para abrazar a la gente Que tengo en la tierra mía Buenas noches A la gente Amigable Y compañera De las tirotas Viajeras Que cruzan El continente Hoy nos vemos Nuevamente Hoy volvemos A encontrarnos Hoy volvemos A mirarnos Escalando Escalando Esos ventanos Y ellos después De los años Sin darnos Y abrazarnos Que cosa linda Es volver Y teniendo Quien lo ampara Y poder mirar Las caras Que yo miraba En ayer Cumplí con mi deber Sin gastarme En un ensayo Que casi Y el tiempo Que hazo Pensando A mi manera Dios bendiga A mi manera Como mi soberano Que se va a hacer Un largo tiempo Sufriendo Nos agarró Esa pandemia Y hoy el canto Nos agrega Pero seguimos sintiendo Acá estamos Reviviendo La guitarra En su latido Hubo un tiempo Colorido La vida Al principio Y fin Y muchos se fueron Sin despedida Un ser querido Se fueron muchos amigos Hermanos Como pariente Que ya no saben La gente Es porque Yo se lo digo Y si en la rima Consigo Lleno de amor Y de afán Tal vez No me falle El plan Solo En el mismo Dote Y un aplauso Cantante Por todo Lo que no está Hago Hubo niños Y mayores Que se fueron Lentamente Hoy nos extraña La gente Pues Sufríó Muchos Dolores Pero acá estamos Señores Pues la vida Sigue bella Y el payador Atropella Por aquellos Que alejando Salmanes Nos estén mirando Desde el rincón De la derecha En la senda Elegida Hay un verso Improvisado Recordamos Al pasado Pero estamos En la vida Con las luces En sentido A mi buen amigo Escobar No lo quiero Incomodar Y cumplir Con mis deberes Pero pienso Si usted quiere Yo vine a contrapuntear Yo vine a cantarle al mundo También a contrapuntear Por los que vine a improvisar Sobre algún dolor Conozco Impreso En este Segundo Miró el compañero Hermano Lo veo muy afirmado En un tema Acabalada Le dispara La pasada ¿Qué es lo que le pasa Hermano Con un sentimiento sano Sabe hermano Que yo lucho Que cuando intentando Escucho Siento que con su doctrina No te me hagas Es morida Pa' eso Te falta Mucho Yo vine a apoyar Yo vine a apoyar Paisano Con ustedo Quien se me ponga A cruzar Esta milonga Con mis dedos Con mis manos Tengo el alma Tengo amor y fe Por las dudas Le diré En forma Nome Genial Lo que le deje orientar Fíjese Fíjese que cosa No es pa' que se incomodara Y si lo haces igual Más yo le voy a aclarar A este hubertín Concepción Que yo tengo corazón Y con ganas de fallar Aquí he venido a pensar Donde el alma Se reviva Ojalá que usted Perciba El numen que hay En mi idea Por más concepción Que sea No me pasa por arriba Tengo corazón y alma Y además soy cristerioso Y no soy Irrespetuoso Yo no le corté La palma La vida me dio Una calma Nada que me daña La paz Pero le quiero Aclarar Que en eso No me equivoco Me lo aplaudieron El mundo No dijo nada Esto va Le voy a aclarar Hermano Que en la noche calurosa Sobre las cuerdas Cerosas Me hacen transpirar Las manos Pero el tiempo Será la cosa Más linda Que cantando Lo repito Con un placer Infinito Voy a aclararle Esto va Si usted me quiere Escuchar Buen pasador Buen amigo Y los que vayan Conmigo Siempre van a transpirar Pongo todo el corazón Pongo las fibras Del alma Les agradezco Las palmas En esta gaucha Ocasión Con un perfil Concepción Hombre De temprada fe Pero yo Le aclararé Que vine a pasar Con gusto Y no me muero De surto Por pedirme Con usted Le cantaré Flor y trunco En este momento Justo Que a los achicos No lo asusto Porque yo no soy El cungo Por las dudas Le retruco De antebarro Y a la parte Algo le voy a explicar Porque entonces Sin enredo Yo a usted No le tengo miedo Por más de que sea Escobar Yo soy más chico Yo soy más chico Que usted Hay años De diferencia Aprendo de su experiencia Esta noche Le diré Que me mantengo De pie En el mismo país Sabes que una cosa Vi El tiempo Que pasa Y pasa Y pensar Que no La casa Pero yo veo Transpirando Y además Le está temblando La bomba Y no me importa El temblor Así de todo Mi apelo Estimable Compañero Saben que soy Payador Porque siempre Derramo Amor Y más Cuando yo me inspiro De que a los ojos Lo miro A este grande Payador Pero esta noche Señor Ve que lo llevo De ti Digo Le voy a hacer Una broma Por lo que dijo Y me impida Que usted A los ojos Me mira No le oyendo Su paloma Pero En mi palabra Asoma Más de verdad He pensado Con un pueblo Simbolizado De la guitarra Y el canto Pero no me mire Tanto Que soy De un hombre Que ha sacado No lo miraba Por eso Eso que usted Está Pensando Soy un hombre Improvisando Que puedo Entregarle Un beso Un abrazo De un beso A través De un Tecuito Respetando Su trayecto Tan clarito Como el río Usted respete Los llanos De los ojos Respeto Yo no le hablo De mal Hermano Usted Lo interpretó Mal Se lo aclara Este oriental Con un aspecto Bien sano Y esta guitarra En mi mano He visto Pues como usted Caucho Que le aclararé Con la guitarra Sonora Y a veces Mira en la otra Con la manito Rebele No importa Si ve La hora Si sabe El tiempo Es mejor La mano De un payador Siempre Toma Con la aurora Le voy a expresar Ahora Esto se lo digo yo No sé por qué Lo nombró En la noche Pasadora Que yo olvidé La hora Que no tengo Reloj Pero Aguenta La mano Y eso Me dice Un final Que aclara En forma Total De su esfuerzo Veterano Yo tengo Pensar bien sano Más de verdad Que la daré Más que sepa En esta vez Aquí en mi banda Oriental De quien Que ha pensado Más mi compañero De ustedes Vámonos Juntos Hermanos Que está Adentrando La noche La vida Tiene un reproche Que nos golpece A las manos Por ser Los sierras Y llamos Que en esta La noche Ocasión No termine Esta impresión Hasta que una Décima Más Para cantar Con la paz El mundo Con la paz Estaremos Todos juntos Y volveremos Mi hermano Para pasar Mano a mano Y hacer Algo Contra Punto Estuvo lindo El asunto ¿Quién me lo puede Negar? Lo quiero Felicitar Y es de todo Corazón Dice Sugarfield Concesión Que no aplaudan A Escobar